¿Qué tiene Pingüino que nos hace sentir así? Solo sabemos que alguna cosa tiene. Y que podemos hacer siempre más. Crear nuevos empaques. Más modernos. Para los helados más ricos. Cremosos como ningún otro. El día que alguien tome Pingüino y se ponga triste, prometemos parar. Pero por lo pronto, aprovecha. Pingüino cambió para que más personas se sientan así. Nuevos helados Pingüino. Para nuevos buenos momentos. ¡Gracias!